Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Quieres saber cuál es la eficacia de sopa almento comparado con finasteride o dutasteride para luchar contra la alopecia endogenética? ¿Y quieres saber en qué porcentaje puede cada uno de estos compuestos reducir tus niveles de DHT? Si quieres saber la respuesta a estos temas, quédate hasta el final. Hace unos días el usuario Daniel me dijo lo siguiente. Muy buenas Future Vegan. ¿Se sabe qué probabilidades existen en porcentaje de la eficacia de finasteride en un hombre? Ya sea en mayor o menor medida. Llevo casi 6 meses y no noto nada. Ahora más pérdida, pero creo que es por estrés de una situación personal. Pues bien, para responder a esta pregunta vamos a analizar un estudio de 2011 que comparó la eficacia de sopa almento contra finasteride en hombres con alopecia endogenética. En este estudio los pacientes se dividieron en dos grupos. Uno de los grupos utilizó un migramo al día de finasteride y el otro utilizó 320 migramos al día de sopa almento durante dos años. Este estudio determinó que sopa almento consiguió regenerar pelo en el 38% de los pacientes, mientras que finasteride consiguió regenerar pelo en un 68% de los pacientes. Para poner estos datos en perspectiva, aproximadamente un 78,6% de los pacientes que utilizan tutasteride para luchar contra alopecia endogenética experimentan efectos positivos en el crecimiento del cabello. El estudio de 2011 que comparó la eficacia de sopa almento contra finasteride concluyó que así como finasteride era eficaz haciendo regenerar pelo tanto las entradas como la coronilla, sopa almento funcionaba principalmente en la coronilla. Y al final de este estudio se concluyó que se necesitan muchos más estudios que confirmen estos resultados y que además aclaren por qué estos compuestos tienen diferentes efectos. Por tanto, es evidente que finasteride es un compuesto mucho más potente que sopa almento para luchar contra la alopecia endogenética. Y alguien que viera estos resultados podría pensar que no tiene ningún sentido incluir sopa almento en nuestra medicación si ya estamos utilizando finasteride. No obstante, para poder llegar a este tipo de conclusión debemos analizar con detalle cuáles son los mecanismos de actuación de sopa almento para poder decir si realmente merecería la pena o no incluirlo en esta medicación. Finasteride actúa principalmente inhibiendo la enzima 5-alfa reductasa de tipo 2. Tenemos multitud de estudios que han probado tanto la eficacia como la seguridad de este compuesto. Y no obstante, se ha probado que finasteride es hasta 3 veces más eficaz inhibiendo la enzima 5-alfa reductasa de tipo 2 y hasta 100 veces más eficaz inhibiendo la enzima 5-alfa reductasa de tipo 1 que finasteride. Por otro lado, sabemos que sopa almento actúa inhibiendo ambos tipos de la enzima 5-alfa reductasa, tanto la de tipo 1 como la de tipo 2. Es más, un estudio de 1995 concluyó que sopa almento es más eficaz que finasteride inhibiendo la enzima 5-alfa reductasa de tipo 1. Y otro estudio de 1994 concluyó que 320mg al día de sopa almento es hasta 15 veces más eficaz que 1mg al día de finasteride inhibiendo la enzima 5-alfa reductasa de tipo 1 y hasta 3 veces más eficaz que 5mg al día de finasteride. Y por otro lado, desde que en 2002 se probase que sopa almento es efectivo para tratar la alopecia endogenética, toda la evidencia científica ha ido en este mismo sentido. ¿Y cuál es la reducción de los niveles de DHT de cada uno de estos compuestos? Pues bien, en cuanto a sopa almento tenemos muy poca evidencia al respecto. No obstante, sabemos que este compuesto puede reducir los niveles de DHT en la glándula prostática en aproximadamente un 32%. Por otro lado, según un estudio de 1999 cuyos resultados han sido confirmados por diferentes estudios posteriores, la reducción de los niveles de DHT en el cuero cabelludo disminuyen en aproximadamente un 64% y un 69% después de 42 días de tratamiento con dosis de 1mg y 5mg de finasteride respectivamente, en comparación con una disminución del 13% con el placebo. Los niveles medios de DHT en suero disminuyeron un 71% y un 72% respectivamente en comparación con un aumento del 1% con el placebo. Uno de los puntos más curiosos de este estudio es que la dosis de 0,2mg al día de finasteride tuvo unos resultados prácticamente idénticos a las dosis de 1 y 5mg al día en cuanto a la reducción de los niveles de DHT en sangre, siendo la reducción de los niveles de DHT en el cuero cabelludo también muy similar. Y según un estudio de 2006, el consumo de 0,5mg al día de finasteride redujo las concentraciones de DHT en sangre en un 92% y las concentraciones de DHT en el cuero cabelludo en un 51%, mientras que el consumo de 5mg al día de finasteride redujo las concentraciones de DHT en sangre en un 73% y las concentraciones de DHT en el cuero cabelludo en un 41%. Si bien es cierto que la actividad de la enzima 5-alfa reductasa de tipo 2 está más presente en los folículos que la actividad de la enzima 5-alfa reductasa de tipo 1, no es descabellado pensar que uno de los motivos por los que el utasteride es más eficaz que el finasteride es porque es hasta 100 veces más potente inhibiendo la enzima 5-alfa reductasa de tipo 1. Y por este motivo, tampoco es descabellado pensar que la combinación de sopalmento con finasteride pueda producir una sinergia que produzca efectos similares a los obtenidos con el utasteride. Y sería muy interesante que esto se analizase en un estudio que se comparase la eficacia del utasteride contra el consumo de sopalmento combinado con finasteride. Al mismo tiempo, tenemos que tener en cuenta que es muy difícil determinar con exactitud qué porcentaje de la DHT seremos capaces de disminuir con el consumo de sopalmento, finasteride o utasteride, siendo evidente que finasteride y utasteride son mucho más potentes que sopalmento. Y también tenemos que tener en cuenta que existe muy poca evidencia al respecto de la eficacia de sopalmento para tratar la alopecia endogética en comparación con la evidencia que tenemos al respecto de finasteride y utasteride. En resumen, tenemos diferentes estudios que apuntan a que sopalmento es más eficaz que finasteride inhibiendo la enzima 5-alfa reductasa de tipo 1. Y por otro lado, sabemos que finasteride es más eficaz para tratar la alopecia endogénica y sobre todo es más eficaz para hacer regenerar pelo en la zona de las entradas, puesto que sopalmento actúa principalmente en la zona de la colonilla. Evidentemente, el utasteride es el compuesto más eficaz de todos, siendo hasta 100 veces más eficaz que finasteride inhibiendo la enzima 5-alfa reductasa de tipo 1 y hasta 3 veces más eficaz que finasteride inhibiendo la enzima 5-alfa reductasa de tipo 2. No obstante, la combinación de sopalmento con finasteride podría ser muy interesante y quizás podríamos tener un efecto sinérgico que hiciera que tuviéramos resultados similares a los obtenidos con utasteride. Lo que realmente sería interesante es que se realizara un estudio que comparase la eficacia de sopalmento combinado con finasteride contra utasteride. Y antes de que me lo preguntes en los comentarios, puedes encontrar en la descripción de este vídeo los 3 productos que recomiendo de sopalmento. Y además, si decides utilizar especia, puedes tener un 10% de descuento. Para más información, como te digo, tienes toda la información en la descripción de este vídeo. Si quieres saber más acerca de la eficacia de las diferentes dosis de utasteride y cómo se comparan estas dosis contra finasteride, haz clic aquí. O quizás este vídeo de aquí te resulte más interesante. Para ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí.